Hola amigas, amigos, ahora con mucho gusto presentaremos como ver directamente algunas películas que nos gusta es una selección más real o más fácil de encontrar lo que nos gusta ya sea para niños historia de animales películas de países que más podemos ver podemos ver este documentales películas mexicanas monólogos de humoristas documentales música country ciencia ficción triles etcétera etcétera y cómo le vamos a hacer es algo muy sencillo miren en su browser localizador o en el google chrome en el que ustedes gusten o en firefox pongan en la línea del buscador esto que tenemos aquí que es netflix.com diagonal invertida browse diagonal invertida henry diagonal y estas asteriscos es el número que tienen que poner no los paréntesis los números que están entre paréntesis por ejemplo podemos poner netflix.com browse henry y vamos a ver películas para niños de cero dos años y después de la diagonal invertidas de henry vamos a poner 67 96 y ponemos localizar o enter y ahí nos va a aparecer las películas a esto es algo pues en épocas de aburrimiento le puede decir a su esposa a su hijo pues pues que no se aburra la verdad que aquí va a encontrar mejores cosas o algo ideal que puedan ver verdad y que no les salgan orejas para que no se aburran entonces si se ven es algo muy muy fácil aquí va estamos pasando poco a poco las películas si no den una pausa al video y van a encontrar las películas como seleccionadas de otra forma para poderlas ver se dan cuenta es algo muy fácil y acuérdense en hacerlo fácil intentamos hacerle la vida más fácil sencilla y económicamente muy barato y recuerden que ahorita por emergencia pues no salgan de su casa por favor aquí hay suficientes películas para ver con singular alegría entretenerse y que a uno no le salgan las orejas gracias muy amables nos vemos hasta la próxima y sigan viendo las películas que hay en netflix no te quieres perder ninguno de los mejores videos de youtube por favor darle aquí donde dice suscríbete para que te lleven bien todos los videos luego dale en la campanita selecciona enviarme todos los videos de hacerlo fácil aceptar guardar y listo por último si pueden por favor la manita arriba eso nos ayuda muchísimo gracias hemos terminado muchas gracias por ver este vídeo visita nuestro canal hacerlo fácil en youtube para ver más tips y consejos útiles agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse nos vemos pronto en otro vídeo cuídense y hasta luego gracias por ver el vídeo y